Una carta firmada por Helio, la colocación de un semáforo en intercesión de calle Oreste Lanza y 33. Esto aún no se ha resuelto. Ya han pasado varios periodos de gobierno y este pedido de los vecinos se lo realizó el año pasado también y aún sigue siendo peligrosa la intercesión, puesto que son calles muy transitadas por los ciudadanos. Ahora, quisiera que mis palabras sean enviadas a la Comisión de Tránsito de esta Junta Departamental y a la División de Tránsito de la Intendencia de Salto, a quienes correspondan, y a los medios de comunicación, tanto orales como escritos. Muchas gracias, señor presidente.